¡Qué lo que peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis ahora mismo la versión global está en un momento bastante, bastante muerto Pero estamos ahí en el momento muerto antes de la tempestad tocha, ¿no? Como ya sabéis, el otro día estuvimos hablando de que la siguiente celebración va a ser la celebración de Zamas y Trunks Por lo tanto va a ser la celebración de Thanksgiving Por lo tanto chavales, vamos a comentar más cositas que van saliendo al cabo de los días Porque por fin, por fin, por fin, después de más de un año de espera Vamos a tener en la versión global una nueva campaña legendaria Así que vamos a comentar todos estos detalles Cómo debería de ser, cómo fue la versión japonesa para ver las cositas y demás Y algún que otro detallito que ha cambiado respecto al vídeo que hicimos el otro día de Zamas y la Borrash, ¿vale? Así que nada, ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás apoyarlos ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis, que ya sabéis que esa es la mejor manera de apoyar al canal, obviamente Y de apoyar los vídeos y demás Entonces, vamos a abrir por aquí el internet, ¿vale? Para que veáis un poquito toda la historia y demás, ¿ok? Me bajo el volumen del micrófono que creo que os estoy petando los oídos Entonces, como ya sabéis chavales, el otro día comentamos de que el día 10 del 11, ¿vale? El día 10 de noviembre, el Borrash va a entrar en un mantenimiento Que el cual supongo que será de dos días Por lo tanto, para el día 12 más o menos El Borrash vamos a tener una nueva stage que será la stage número 9 Pero, ese mismo día no va a ser el único evento que va a entrar en mantenimiento Sino que también va a entrar en mantenimiento el evento de Zamas Por lo tanto, volvemos a estar en las mismas Esperaremos mínimo dos días Y el día, para el día 12 en adelante Tendremos la nueva stage de Dokkan Del evento de Dokkan de Zamas Por lo tanto, eso quiere decir que va a venir el Zamasu AGL Ya sabéis, el líder de Reamogots Que es una auténtica pasada Sobre todo en cuanto a daño Más que en cuanto a defensa y demás Y una cosita que se ha modificado desde el otro día Que ya sabéis que el evento de Trunks No estaba programado, ¿vale? No estaba programado para su cierre, por así decirlo Y acaba de tener esa pequeña modificación Por lo tanto, más de lo mismo, ¿vale? Tanto como el evento de Zamas, como la Borrash Como también el evento de Trunks Se van a ir en mantenimiento el día 10 de noviembre A las 4 y 59 de la tarde, ¿ok? Y vosotros ya, bueno, ya miraremos Ya veremos en el juego Justo antes, bueno, justo ese mismo día 10 O justo para el día 9 Que le pondrá que quedan 2-3 días Para que se vaya el evento y demás ¿No? Por lo tanto, chavales Con eso hemos sacado la conclusión De que para el día 12 Va a empezar toda esta celebración Los banners yo supongo que los pondrán el viernes Como suelen hacer con este tipo de celebración Que nos dan en plan Cuando ya sabéis que son este tipo de celebraciones Con un banner dual, ya sabéis Normalmente la celebración empieza el martes Los banners no los ponen el viernes Estaría de putísima madre Que la celebración empezase el martes Y los banners estuviesen el martes, ¿no? Pero bueno, eso ya Pues lo dejamos de manos del juego Simplemente sabemos que va a ser lo siguiente Que va a llegar Pero, chavales Como bien os he comentado Tenemos una nueva Vamos a tener una nueva campaña legendaria Y va a ser ni más ni menos Que la campaña de el Papu Trunks Y el por qué podemos ver esto de aquí, ¿vale? Es por el tema de Cuando se va de mantenimiento el evento Porque como veis También a las 4 y 59 de la tarde Del día 10 de noviembre El evento para farmear al legendario Trunks Está a la vuelta Bueno, se pondrá en mantenimiento Por lo tanto, eso quiere volver a decir Que en dos días como mínimo Vamos a tener de vuelta el evento Y con eso llegará la campaña Entonces Vamos a hablar un poquito de la campaña Porque hay piedras en juego Y tenéis que farmearos al personaje Antes de que empiece la campaña Porque si no Vais a perder piedras Vais a perder Ender Kais Y vais a perder relojitos O sea Sobre todo El tema de las piedras y demás Es lo más importante, ¿vale? Es lo más importante En cuanto a perderlo, ¿no? Que es lo que más se va a notar Que si perdemos Bueno, creo que son un total de 10 piedras Por lo tanto Por lo tanto, chavales A escuchar bien Que se viene jaleo Y solo tenéis un fin de semana, ¿vale? Tenéis un fin de semana Más las llaves que queráis Vosotros gastar Entonces Tenemos por aquí, ¿vale? Para que veáis La última campaña legendaria ¿Cuándo fue, chavales? Fue el 26 de octubre Del año pasado, ¿vale? De 2018 F***ing 18 O sea Hace más de un año Que no tenemos Ninguna campaña legendaria O sea Que flipas Lo mal que lo están haciendo O el timing O lo mal calculado Que lo han hecho La verdad Porque es que lo han calculado De una manera horrible Un año Sin ninguna campaña legendaria Me parece De lo peorcito Que ha pasado Que tampoco es que Vamos, wow Increíble Nos van a dar 70 piedras No, no Nos van a dar como mucho Creo que son 30 Si no me equivoco Y 10 el de Erkais Y luego Orbes Y demás Pero No sé Me parece Me parece muy feo Lo que han hecho Por parte del juego Y demás Así que nada Vamos a comentar El tema de la campaña ¿Vale? El tema de la campaña Nosotros tendremos Una noticia Que supongo que llegará Durante este fin de semana O un poquito antes Tendremos esta noticia De que, bueno Va a empezar una campaña legendaria Y que si tenemos El personaje Antes de Vale Simplemente al personaje Sin estar Rainbow Sin super ataque al 20 Ni nada por el estilo Simplemente por tener Al personaje Antes de que empiece La campaña Nos saltarán Eh, bueno Nos darán unos regalos extras Que creo que son 10 piedras 3 el de Erkais Y Eh, un total de Creo que son 2 o 3 relojes De estos para hacer El reverse ¿Vale? Entonces Eso es súper importante ¿Vale? Entonces yo quiero chavales Que a partir de ya ¿Vale? Tal y como estáis viendo Este vídeo Digáis Mierda ¿Qué estoy haciendo? Voy a perder 10 piedras Y 3 el de Erkais Que quizás No es la mejor recompensa De la historia Pero iros ya a farmearos Los chavales Entrar aquí A Start Le dais a Portal of Memories Y vais aquí A Challenge ¿Vale? Aquí en el Challenge Directamente Eh, vamos a poder chequear Absolutamente todo eso ¿Vale? Eh, vais a poder chequear Todo eso ¿No? Vais a meter aquí En el evento Del legendario ¿Vale? Del Trunks Y lo vais a farmear ¿Vale? Lo vais a sacar al personaje Full ¿O qué? Lo vais a sacar full Para tener esas 10 piedras extras Porque luego Vendrán los lloros En plan De hostia Me faltan 10 piedras Para tirar la última multi Me faltan no sé qué Así que yo Ya os estoy avisando ¿Vale? Aparte de eso Eh, luego Cuando empiece la campaña Si tenemos al personaje Eh, bueno La campaña obviamente Durará un tiempo No hace falta Que tengamos que tenerlo El primer día Pero cuando empiece la campaña Si tenemos al personaje Nos van a dar un total De 20 piedras Por lo tanto Por tener al personaje Ya vamos a tener Un total de 30 piedras Eh, si lo sumamos A las 10 piedras anteriores Si lo tenemos Con super ataque Al 20 Nos van a dar 7 Elder Kais Que si lo sumamos A los 3 Elder Kais Que nos han dado Anteriormente Por tener al personaje Antes de que empiece la campaña Serían un total De 10 Elder Kais Y luego además Pues también Nos van a dar Unas cuantas Orbesitas ¿Vale? Un total de orbes Eh, que creo que son Más que suficientes Para poner al personaje Rainbow Por lo tanto chavales Eh, muy, muy, muy Importante Que lo tengáis farmeado Antes de Si no estaréis perdiendo 3 Elder Kais Y también estaréis perdiendo 10 piedras Entonces Si vosotros Sois de la gente Vaga Que os da pereza Bueno, no, no vagos No tenéis el tiempo Os da palo Lo que sea Eh, farmearos al personaje Con super ataque al 20 Es decir Haceros 2 trunks LR Para dárselo de comer Entre ellos Y demás Lo que podéis hacer chavales Es darle 10 Elder Kais Aunque no os sobren Sabéis Que os lo van a dar de vuelta Por lo tanto No hay ningún Tipo de problema Ahora vamos a comentar También unas cositas Que entran también Con... Junto con esta campaña Legendaria Para que... Para que lo chequeéis bien Porque Obviamente cuando empiece Esta campaña legendaria Se va a poder farmear La segunda copia Esta, ¿vale? De la segunda copia Para subir los super ataque al 20 De manera mucho más rápida Y bien Lo que vamos a tener Es esto que estáis viendo Aquí en pantalla ¿Vale? Chavales Como veis Increase Drop Personajes de Future Saga Y Androides Como ya sabéis chavales Como ya sabéis Los personajes de Future Saga Y Androides Van a tener un drop elevado ¿Vale? Van a tener un drop extra Para poder sacarte El máximo de trunks Por run El máximo de medallas Y todo el rollo Pero ya sabéis Que aquí solo sirven Los personajes farmeables Que no son... Que no quiere decir Que sean personajes free to play Que obviamente lo son Pero no todos los free to play Van a entrar Sino que van a entrar Solamente los personajes farmeables Solo vamos a poder utilizar Los personajes Que podamos obtener Al pasarnos una stage No por misiones No por tickets No por nada de nada Simplemente nos pasamos una stage Nos dan al personaje ¿Vale? Entonces Muy importante tener eso en cuenta ¿Vale? Porque ya sabéis Que tenemos que farmear Un total de 777 medallitas Y eso pues va a doler un poquito ¿No? Entonces a partir de que nos metan Esta campaña legendaria Tanto los personajes de Future Saga Como de la categoría Androides Van a tener un chance extra Para conseguir bonus ¿Ok? Entonces De la categoría de Future Vamos a chequear Que personajes tenemos De manera gratuita Sobre todo farmeables Que nos van a venir Bastante 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 bien Tenemos el propio Trunks ¿Vale? El propio Trunks Pues obviamente Si ya lo tenemos en LR Que es lo que deberíamos de tener ¿Vale? Vamos a tener un drop elevado Por lo tanto Bastante Bastante bien Bellito Blue No cuenta Ya sabéis chavales Bellito Blue No cuenta Luego tendríamos Por aquí Que se me está petando El PC A ver Que personajes Tendríamos por aquí Porque creo que tampoco Es que hayan muchos más Luego creo que también Tendríamos por aquí Este Trunks Que comparten el mismo nombre Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Creo que no hay ninguno más ¿Eh? Ojito, ojito Que pensaba que había Algún personaje más farmeable Bueno Tenemos al Trunks En su forma SSR Que no nos va a venir Para nada mal Ya que Bueno Va a ser más drop Sin más ¿Vale? El evento no tiene Ningún tipo de misterio Por lo tanto No deberíamos de tener Ningún problema Para pasarnos Esta vaina Eh... Luego también tendríamos Este Trunks Que también Otro Trunks Super Saiyan Eh... Farmeable Diría que no tendríamos Por aquí Ningún Android 17 O 18 Que obviamente Están en la japonesa Pero nosotros De momento No los tenemos Y vamos a chequear Los personajes de Android Es que también Hay alguno que otro Bastante, bastante Interesante Eh... Lo siento por esta Lagueada máxima del PC ¿Vale? Estoy flipando un poco Yo también Vale Tendríamos al Android 21 Farmeable ¿Vale? Así que bastante bien Eso Eh... El TLR tampoco lo tenemos Eso es una lástima Creo que había por aquí También algún otro Android 17 O Android 18 Si no recuerdo mal Diría que hay algunos Que son farmeables Del evento de historia De Dragon Ball Super Y obviamente Entran en la categoría De androides Así que Fijo Los vamos a llevar Eh... Tenemos por aquí también Pues este Android Este Android 18 No la vamos a poder utilizar Porque ya sabéis Que esa es Simplemente se compra Solamente se puede comprar En la tienda de Baba No es un personaje Farmeable Eh... Tenemos este Android 18 Como ya os he comentado Este Android 18 Si que si Es farmeable Eh... Que más Que más Que más Es que creo que había Alguno más Tenemos a este Cell Que también es farmeable De su evento De Dokkan Por lo tanto Entrará También debería entrar El Android 16 ¿Vale? El del Super Strike Eh... Algún Cell por aquí Nada, nada, nada Nada de nada De nada El Android número 13 No sé si es el Tech O el Int Diría que es el Tech El que también puede llegar a entrar Bueno Tenemos un equipo de Android Bastante, bastante majo ¿Vale? Que el de Android 16 Como aquí hemos comentado Eh... Y poquita cosa más ¿Vale? Pero bueno En definitiva Que tendríamos un equipo Bastante, bastante majo Tanto de Androides Como el Future Saga Como todo junto ¿Vale? Ya que entrarían Y nos llevaríamos Ese drop extra Para poder farmear Todas las Stages Yo vuelvo a repetir No quiero ser muy pesado Con esto Pero me veo la obligación De hacerlo Farmearos al personaje Durante este fin de semana Farmeároslo a muerte Chavales Conseguir al personaje No hace falta que lo hagáis Rainbow No hace falta que... Que nada ¿Vale? No hace falta que hagáis nada Simplemente tener al personaje Como si lo queréis dejar Con super ataque al 1 No pasa nada Simplemente os llevaréis 10 O sea, 10 monedas Eso, 10 monedas 10 Dragon Stones 3 Lerkais Y 2 relojes Para hacer un Reverse Por lo tanto No vais a tener pérdida ¿Vale? Simplemente vais a ganar Y luego pues ya Cuando entre directamente Pues todo Todo el tema de Se me está petando el PC De una manera increíble Estoy flipando Pero bueno Ya luego Cuando entre el tema De que entre la nueva La campaña legendaria Y todo el rollo Pues vais a ganar Esas 20 piedras Por subir Por tener al personaje O sea, ya saldrían Un total de 30 7 Lerkais Por tenerlo Con super ataque Al 20 ¿Vale? O sea, que habrá que subirlo Se puede farmear El super ataque al 10 De manera gratuita Le podéis dar 10 Lerkais Y os lo van a devolver En el caso de que estéis perezosos Y luego pues las Orbes Por tenerlo Rainbow ¿Vale? O sea, que las Orbes Que invirtamos Nos la van a devolver Así que bastante Bastante bien Así que nada chavales Espero que os haya molado el vídeo Si es así, ya sabéis dejar un like de flama Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados a suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dogan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!